Ya estamos en directo, un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Estoy junto con mi amigo Dante Urbina, amigo y especialmente maestro, porque la persona que tengo aquí invitada es probablemente una de las personas de las que más he aprendido, sin lugar a dudas. Por allá recuerdo que hace no sé año y medio, dos años, le realicé hasta un video porque él era una de las personas con las cuales, pues precisamente como lo mencionaba en su momento, Gustavo, bueno, pensar significa pensar contra alguien. Y yo creo que en ese momento cuando me dedicaba a pensar, me dedicaba a pensar era contra una de las personas que más me generaba una disonancia cognitiva, que es precisamente Dante Urbina. Lastimosamente creo que no pude debatirle, no pude refutarle absolutamente nada de las cuestiones en las que intentaba debatirle y pues prácticamente que decidí unirme a su bando, a su lado, porque considero que pues defiende lo correcto, lo verdadero y pues bienvenido a mi canal, Dante Maestro. Espero esta sea, no sea la primera vez que asistí a mi canal, sino que esta sea la primera vez de muchas más. Excelente, sí, a mí me parece muy interesante esta interacción porque por las conversaciones que he tenido contigo me encuentro con que tú conoces bien mi trabajo, precisamente como yo inicialmente con mis posturas, no sé, filosófico-económicas te generaba disonancia cognitiva a la postura que tú previamente tenías, entonces tú has tenido que un poco lidiar con mis ideas y eso te ha llevado a una mejor comprensión de lo que yo realmente afirmo. Hay mucha gente que dice muchas cosas en comentarios de YouTube y lo que sea sobre mí, pero no se toma el trabajo de entender bien mis ideas. Incluso yo me he encontrado con personas que me cuestionan con base en algo que han leído sobre mí en un meme. O sea, que tienen discrepancias, que tienen prejuicios respecto a mi trabajo, no porque lo hayan leído, sino porque por ahí vieron algún meme o algún comentario por ahí en contra y ya, ¿no? Entonces, para mí el poder dialogar con alguien que ha buscado profundizar en el material que yo desarrollo y que ha tenido una interacción crítica en medio de esa profundización es algo muy valioso. Sí, claro. A mí me hizo también bastante interesante y me sentí un poco halagado cuando me comentaste una publicación en Facebook y yo dije, yo todavía no creo que Dante, maestro Dante, entre su vasto conocimiento académico, pues conociera de mi existencia. Y no sé si, y de hecho me agradeciste en ese comentario precisamente porque te mencioné en un video. O sea, ¿pudiste ver ese video? ¿Pudiste ver ese video? ¿Cuál fue? ¿Este fue el video con el que me conociste? ¿O ya habías visto algo de mi trabajo anteriormente? ¿O cómo fue eso? Porque en serio, a mí se me hizo bastante, o sea, yo soy un completo, como lo dice, se dice normalmente, un fanboy del canal de Dante Urbina al día de hoy. Lo sigo a cabalía e invito a todas las personas que nos están viendo en este momento que lo pueden encontrar a través de YouTube de la misma forma que aparece en su nombre, ¿no? Dante, no sé si Dante Urbina o Dante Urbina Secas ya aparece. Dante Urbina. Dante Urbina, Dante Urbina. Bueno, mira, yo ya te conocía desde antes de ese video, ¿no? Tú hace un tiempo, hace no mucho, lanzaste un video de un conjunto de canales de YouTube que recomendabas y entre eso recomendaste mi canal. Te agradezco bastante por la consideración. Y sí, por ahí yo comenté ese video, ¿no? Agradeciendo al respecto. Pero yo ya te conocía desde antes, por ahí te había visto en redes sociales. Y la verdad que, como tú bien mencionas, inicialmente tú tenías una visión crítica respecto de mi tipo de pensamiento, porque más o menos tú ibas por una vertiente de compatibilizar cristianismo y liberalismo, en particular liberalismo económico. Y yo por ahí sí recuerdo a un muchacho, Santiago Giraldo, que en ocasiones, en diversos espacios, pues como comentaba, de forma crítica a las posturas que yo sostenía, ¿no? Entonces, ya de ahí yo tenía un antecedente, ¿no? Y después, de repente, vi una línea de comentarios tuyos así a lo largo del tiempo y dije, oye, este muchacho me está cayendo un poco mejor. O sea, veía que comenzabas a considerar cosas un poquito más ampliamente o que te abrías algunas posibilidades. Y de repente me encuentro con que recomiendas mi canal, ¿no? Entonces, fue algo que me llamó la atención y de ahí he tenido oportunidad de ver un poquito más de tu material, ¿no? No, yo como les digo, o sea, intenté refutar, intenté tener una posición crítica con respecto a lo que Dante mencionaba y el día de hoy, digo, me rendí prácticamente que esa unión entre liberalismo y cristianismo, creo, y estoy convencido, es imposible, es imposible, pero de eso vamos a hablar más adelante, ya.